...muy especial para usted, la segunda vez que tiene que llegarse hasta este escenario quizás... ...de angustia, fíjese, porque la primera vez que vine justo en el salón donde tengo que hoy que cantar, vine a llorar... ...porque había fallecido... mi vida había muerto a Rugo Ropechugo... ...que no se me murió, nunca se lo puedo perdonar, no me puedo perdonar a Rugo que se me haya muerto... ...y lo tengo siempre en el lado mío, siempre... ...y la prueba está que cuando estaban dando la película Sur y hacen una parte de Pichuco... ...y era la voz de Pichuco, y yo me puse a llorar ahí... ...pero usted sabe que llorar, el actor no puede llorar si no le ponen una gota en la de limán... ...Rey sí puede, no llorar, no se puede inventar llorar... ...es que se entiendo, yo me emocioné tanto, tanto, que me puse a llorar... ...y créame lo que te digo, salí a cantar una vez en un teatro... ...y era una ovación esperando que yo saliera... ...y yo estaba solo, y siento de atrás, siento... ...créamelo, créamelo... ¿Cómo no creerle, Mato? Y me doy vuelta y no había nadie otra vez a mí... ...y siento que me empujan... ...¿qué me empujó? El gorro... ...mí gorro, Pichuco... ...hay figuras que no dejan de estar nunca vivas... No, no, Pichuco... ...Homero, Espósito... ...Cátulo... ...Rafano... ...no se me murieron, no se me murieron... ...están siempre conmigo... ...Homero, Espósito... ...me dijo, no me canté más tango... ...porque me lo cantás vos... ...que cantar a coma, a los puntos, a los silencios que yo escribo... ...después no me lo quiere cantar nadie... ...es un piropo que me decías, ¿sabes? Ese es el orgullo de mi vida... ...a mí no me gusta la grosería... ...no me gustan los guapos, los faroles... ...las Minas, porque Minas era mi madre... ...y Minas es cariño... ...hay gente que no sabe lo que quiere decir... ...Bulí, si creen que es un... ...una piecita, o no... ...Bulí es un nido de amor... ...de donde anidan las golondinas... ...que muerta la pareja... ...no se enjunta más... ...mire qué significado tiene... Por estos significados, maestro... ...y por esto que usted dice que hace... ...y que todos sabemos que hace... ...puede ser que la juventud se acerque tanto a usted... ...como nunca lo había hecho antes... ...con ningún cantante de tango... ...ni músico de tango... ...siguras como Baglietto, Fito Páez... Eso es lo que yo pretendo, ¿no? Porque... ...yo estudié mucha gramatía... ...y este... ...y corrijo... ...y le corrijo a la televisión... ...yo le hablo a la televisión... ...al aparato... ...porque yo opino que... ...inclusive con fundamentos... ...qué palabras que no tienen femenino... ...por ejemplo, presidente... ...eh... ...cavo... ...por ejemplo, vas al hospital... ...preguntá por la cava que es amiga mía... ...no, no existe eso... ...no tienen femenino... ...son masculinos... ...me digo, ¿cómo lo trata la calor? ...me digo, mire, me trata mal... ...pero yo pienso que todavía... ...que es masculino... ...usted se dio cuenta... ...bueno, eso es... ...lo que yo pretendo hacer con lo que canto... ...corregir... ...pero a veces soy tosco, bruto... ...pero la gente me entiende... ...por eso me quiere la gente... ...por eso se acercan a ustedes... ...la gente no es mala... ...la gente no es mala... ...la gente es buena... ...yo tengo la fortuna de... ...eh... ...pretender... ...aprender más cultura... ...la cultura es una fuente inagotable de saber... ...y la incultura es una fuente inagotable de... ...ponerse orejas de burro y sacar la membrana auditiva... ...el cerebro es el órgano vital del cuerpo humano... ...no el corazón... ...el corazón es un músculo que date... ...pero si el cerebro se mueve... ...chao... ...entonces el cerebro... ...ustedes saben que hay... ...el noventa por ciento de la gente... ...bueno, el ciento por ciento... ...porque hubo uno... ...uno... ...que tenían setenta por ciento del cerebro utilizable... ...que era... ...Wolf Amadeus Mozart... ...padre de la música... ...los demás cerebros... ...los genios... ...tienen un cincuenta... ...calcule que tendremos nosotros... ...calcule que tendrán aquellos que le echan... ...y me voy con la NAMI a dar un garrotazo... ...pero... ...eso no tiene nada... ...eso es cuando se vendan los cerebros... ...van a ser este... ...se vendan los cerebros como un órgano... ...van a valer... ...millones de... ...de... ...de uranio... ...porque son vírgenes... ...no tienen uso... ...al cerebro hay que utilizarlo... ...hay que leer... ...pero leer cultura... ...no leer cosas... ...cosa fea... ...este aquí sí que conozco el mundo... ...y no hay un país... ...uno... ...que sea como el mío... ...y no soy polaco... ...ni descendencia ni nada... ...soy argentino... ...hoy maestro usted decía que estaba con angustia... ...que estaba conmocionado... ...y hoy nada menos homenajeando... ...a alguien como Astor Piazola... ...que se encuentra en una convalescencia... ...y recordándolo... ...y viviéndolo también vivo... ...Astor... ...es un genio... ...que Dios le dijo... ...vaya... ...a la tierra... ...saque oreja de burro... ...y ponga membranas auditivas... ...hay gente que no sabe que esto es un apéndice... ...sabe que es un apéndice de burro... ...ponga membranas auditivas... ...enseñe... ...pero hay gente que no le gusta... ...que se brome... ...que se brome... ...usted siempre lo aceptó... ...lo reconoció... ...lo admiró... ...y el orgullo más grande es cantar con él... ...porque él me hacía sus acordes raros... ...y yo... ...le daba... ...y lo que dicen... ...lo que dicen... ...la gente que a mí me interesa... ...es... ...yo recibí un libro de... ...de... ...del Ministerio de Cultura... ...que decía que... ...me felicitaban porque... ...yo trataba de... ...de votar a la gente... ...y que... ...es más fácil... ...hablar bien que mal... ...usted no me va a oír a decir a mí una... ...una barrabasada... ...una... ...una grosería... ...que no tenga... ...intención de barrabasada... ...porque le puede decir una grosería... ...sin que... ...sin que tenga intención... ...¿me entiendes? ...y este... ...y vivo feliz con eso... ...trato de... ...de que la gente me quiera porque... ...no por lo que yo canto... ...porque hay mil cantoras... ...me lo que yo... ...mil... ...pero... ...hay que cantar con esto... ¿Usted siente maestro... ...que cantando con esto todavía... ...hoy... ...Buenos Aires y su gente... ...le debe algo... ...¿todavía... ...hay que demostrarle más el amor que le tenemos? ¿Que me... ...que me debe a mí Buenos Aires? No... ...no... ...Buenos Aires no me debe nada... ...ni mi país... ...mi país no me debe nada... ...yo le debo a mi país... ...el total agradecimiento de haber nacido en Argentina... ...Argentina es... ...lo más importante... ...del mundo... ...su gente... ...su ciudad... ...su... ...su manera de ser... ...se discute pero no se pelea... ...discutir no es pelear... ...todo es orgulloso... ...miren que pedante... ...maestro... ...¿cómo le gustaría ser recordado dentro de 50... ...100... ...20 años... ...cómo querría... ...¿cómo soy... ...cómo soy... ...humilde... ...sin... ...sin... ...no... ...yo quiero a la gente... ...no... ...son... ...son... ...2.800 temas... ...casi... ...yo no tengo ninguno... ...el que más me gusta... ...no... ...no puedo morirme... ...¿sabes por qué... ...porque tengo una nieta... ...y no puedo ni enfermarme... ...quiero... ...está su música... ...¿qué?... ...está su música y su... ...sí... ...pero... ...el día que... ...el Supremo Hacedor... ...me diga... ...vení... ...tengo que ir... ...¿cómo vamos a hacer para perdonar... ...usted que no perdona a nadie... ...no... ...yo no perdono lo que yo quise... ...multo... ...lo que quiero... ...pero... ...pienso también que... ...no desaparecen los que mueren... ...¿sabe usted?... ...porque si no... ...no... ...no... ...no hubiese recibido un empujón... ...y atrás no había nadie... ...y cada bandoneo que escucho... ...escucho... ...a Pichuco... ...el hombre... ...noble... ...puro... ...sano... ...santo... ...a ese hombre sí que había que canonizarlo... ...qué hombre bueno... ...ese me ruso... ...y el orgullo grande... ...que tengo también... ...son los pibes de nuestra... ...eh... ...rock nacional... ...que habíamos logrado desbarazar... ...con esa compra... ...in... ...inmoral... ...de descarte... ...por años... ...y ahora... ...nos mandan cada producto... ...viejo tal... ...o tal... ...y esos pibes son los que... ...me vienen a ver a mí... ...qué le parece... ...no...